Sí, es después de los perros. Creo que buggeamos el juego. Bueno, fantástico. ¿Por qué toma pollo? No va a pasar algo. ¿Por qué no hay que verlo? ¿Por qué no hay que verlo? ¿Por qué no hay que verlo? En verdad, Dr. Grey, no sabemos mucho acerca de la Omega Group. Un contacto de mí, Maxis, ha estado investigando a ellos antes de ir a la red. Espero que no hayan encontrado. Una forma de vida no identificada. ¡Bien, no! ¡Los datos de la atmósfera! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Ah! Tá mojó... It seems the creature has the ability to separate in hearth. Both parts don't function. Ay, con suerte. ¡Ah! Este, este coño lo pueden hacer. Estos dos, los, los que están en dual. Los, los duos. ¿Viste eso? La reacción chemical ocurriendo a ese mungo Bueno labeled tres ¿Viste ahí en samba? Vamos para eso Ya en samba Vamos para ese maldito Esta tarjeta se pone a ver por el adquirido. Aquí sí. Igualito, lo vamos a terminar haciendo como en ronda 15, marico. Te voy a acordar, mira. No, 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 no. No, no. No, no. En inglés se llama DIE. D-I-E-Signal Detected. Ok, déjame ver qué otra cosa se puede hacer. Ah, vamos a hacer el easter egg de los coños bailando. Para ver qué arma nos dan. A ver si querés yo lo hago rápido, que me lo sea en memoria. Bueno, ¿y qué hacer ahí? Dispararle a unas vergas que hay en el mapa. ¿Qué pasa? No, no no. No, no. ¡No! No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Marco y el helicóptero están muy tapado! Cuando sale de helicópteros los zombies no te atacan ¡Aja! ¡Está rotísimo! Mucha comedia. Ajá, disparale a esta verga. A este, creo que. A este, a este. Varias veces. Aquí viene el zombie. Quita el marico ese encima, no lo voy a matar. Disparale a todos, a ver cuál sirve. Que a mí se me olvide. Ahí está. Ajá, agarra la de frío que tenía atrás. Está congelada. Es que cambia eso. Bueno, no sé. Eh, ahora la de frío, la de... Verdad, creo que es esta. Eh, bueno, ahora nos falta la eléctrica. Que vamos a intentarlo. Deja, cambia la porra normal aquí. Ajá, vamos para Jogarnal. Vamos a estar Jogarnal. O si no, para esta de aquí. Para cual sea más rápida, da igual. Mira con la Ray-Gun. Papu ya va el mardita. Ahí está el bicho especial, ¿eh? Ah, ya me lo hago mierda con la Ray-Gun. Que había relajado. ¿Dónde está ahí? Aquí, mira, chupa aquí. Y le vuelvese para allá. Para allá, para la caja. ¿Te acuerdas de la caja? Está abajo. Ajá. Y le disparáis con esa verga a la caja. Si no funciona, me la tenéis que dar a mí para hacerlo yo. Porque no creo que está buggeado. Aquí. No te funciona, marico. No sé por qué. Tenéis que dámela a mí. Dame el arma especial y yo te doy la Ray-Gun. ¿Cómo te pasó eso? ¿Compraremos una cajita? Sí, tienes que comprar una caja. ¿No te vas? Ah, ok. Sí, yo tengo el plato. Hay que volver. Sí, vamos a tener que pasar una ronda, juro. Pero no importa. Aquí hay una verga. Mira, está más cerca. Sí, yo sé, pero... Son tres vergas. Hay una ahí y hay otra aquí. Mira, hay que tocar otra vez en la ronda. Para bajar. Ahora la ronda. No, mi hija, me funcionó. ¿Te funcionó? Sí. Bueno, hay que pasar la ronda. Mucha comedia. ¿Y cómo lo abriste? No, no, no. O sea, hay que darle tres veces. Hay que echarle tres cristales. Ah. Pero yo ayer no le eché... Ayer nada más le eché... Creo que fue dos. Sí, le echaste dos, pero yo le eché uno. Recuerda que vos me diste la arma. Marico, perdí la escopeta. Marico, perdí la escopeta. Bueno, la escopeta mía. ¿Por qué? Porque agarré la otra que me salió de la caja y se me olvidó cambiarla, porque vos tiraste el arma primero. Entonces, F. ¿Pero y quién? Un poquito. Espera, ajá. Era Raiden. Bueno, hay que pasar de ronda y si sale un perro hay que llevarlo para allá abajo. Mira, luego la mochila que lleva abajo. Mira, luego la mochila que lleva abajo. Mira, luego la mochila que lleva abajo. Mira, luego el sino. No. Mira, luego la mochila que lleva abajo. No, no salió un perro. No, no salió un perro. A ver si salió un perro. Ah bueno, vamos a hacer otra vez el paso este. Ah, tuvimos que haber dejado un zombi. Bueno, no importa. Se me olvida, marica. Quedamos sin balas. ¿Ya la rayan? No, no salió un poco. No, no salió un poco. Estás el de matar que nada del mundo, papi. No, no salió un poco. No, no salió un poco. No salió un poco. No salió un poco. por favor no es marido que está duro no es marido que está La raiga de ganas como antes ¿Cómo? Esta está más rota La raiga de ganas antes era una plaza de mierda Una munición máxima ahí arriba Te la comiste Jorge, la de concha de la lora Ya te voy a ayudar Jorge, espérame un momentico Creo que me quedé enfrente de un malito ¡Ey! 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 ¿Qué te pasa? ¡Ey! 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 ¡Ey Mejorate la Reagan, mejorate la Reagan, o cómprate Yogarna, bueno, te la podéis mejorar y cómprate Yogarna. Yo tengo, yo tengo. Cómo suena, marico. La marita niebla que me deja ciego, esta marita niebla que me deja ciego. Le quería poner, le iba a poner el... De electricidad. No, no, el de papel y el de fuego. El de fuego. No querés cruzar de fuego a nivel 3, marico, se los viola, marico. Pero no sé qué verga pasa. ¿Quién los viola? Se los... Falta un puto perro. Para hacerlo del gas, ¿no? El gas, el tajo. El tajo, puto, yo creo que en la ronda cae una p***. Pero ya no se puede hacer nada más nada, ¿no? No, marico. Hace falta la otra arma especial y ya está. Para avanzar... Bueno, déjame... Comprame... La mejora de fuego a la escupeta. Ok, no, no, no. Voy a esperar para mejorar la escupeta. A ver si sale el perro. Voy a quedarme aquí. Ahí. Ay, como me he escuchado a medio medio... Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. Pero esta variedad de los perros es aleatoria. Tiene que ser aleatoria porque... Salen a veces en ronda 15. A veces en ronda 20. En ronda 20. Nada. Vete. Mira, aquí está. Lo peor de... Lo peor de... Pero no... Lo peor es el tronco. Lo peor de... Lo peor de... Lo peor es el malo... Lo peor de... Lo peor es el malo... Lo peor es, lo peor es que te usa en mi vida. ¿Y esta es la vaina de esa, no se? Ahora, esto se pone aquí. Y se lo dispara. No, este te da el de... El de... No, el de ácido. Pero este ácido es malo. Este es el más malo de todo. Este es el más malo de todo. No me imagino que es tan letal que el NOVA 6. Probablemente agregue tu respiración y agregue. Ve que saliera, eh. Salió un marico. Salió? Yo no lo veo. Ya, mi compito no mata. No hay que dejar a un zombie. 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 Vamos. Uy, no me pude mejorar la puta armadura. Uy, uy. 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 Si la puta reigan, marico. No te disparas a los pies. Porque te matas. Uy. 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 Marico, Juan, toma su tapa. Yo no tengo armas de armas mejoradas, Marico. Tengo una escopeta que es más mala que tu mamá. Marica, no lo sé, Rico. Marica, ya con Juan José, Marico. Marico, siempre deja la mazucamba atrás, va. Ya lo maté, deja de llorar. Marico, siempre deja la mazucamba ahí atrás. Marico, chico, chico, me pegué. Ajá, vamos a hacer el otro paso, porque si no nos vamos a avanzar nunca. D.I.E. Signal Detected. Y nos vamos. Al mundo oscuro. Están gritando, se pone peludo. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? No, la larga. Se pone en agua. Como la de María y Beatriz. Marito Asco. Marico, ¿cómo está la María y Beatriz? Marico, yo no. La quiero buscar, pero no la encuentro. Yo la busqué la otra vez. ¿Una María y Beatriz qué? Ni me acuerdo, Marico. Para que ambos nos compren bien dinero en el país. Hola. Quédate aquí, no te pegan los hombres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Pero tienes que estar mirando los fantasmas. Si no te pegan, oíste. Un huevón. No estoy mirando. Y uno de esos fantasmas es el verga al final. Vete. Ajá, Jorge. Deja a un zombie. A uno solo. Si, es que hay mucho, Marico. Oigan cuatro y ganan, ¿qué es esto? Porque ahorita van a salir el coñazo de perro. So. Chao. Te caer coño. One pausa, one pausa, one pausa, one pausa, one pausa, one pausa. Hola. Ya. One pausa, one pausa, one pausa. One pausa, one pausa, one pausa. One pausa, one pausa. Cuéntame, cuéntale que te conocí bailando. Cuéntale que te quiero ver. Dale, 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 dale. Me paráis la música esa, oíste. Me paráis la música esa que estamos haciendo el interés, oíste. No se merece ninguna mujer, cuando me digas de loco, no yo le tengo bien. Ok. Dale, 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 pa, pa. Ah, joder, te necesito que me vengáis a proteger. Ah, agarraste la maldición tú. ¿Qué maldición? Porque salieron tantos perros. Mátalo a todos, pero deja un zombi. Joder, que me están pegando. La puta que te parió. Ve, matalo. ¿Cómo que lo mate? ¿Cómo que lo mate? Si tengo la verga esta. Dale con la verga esa. No puedo hacer nada. Qué inicio, madre. Perdóname, pues, mardita. Ahora hay que traer a un vergo. Ahora hay que traer a un vergo como Yehubo y metelo ahí. Subjetos requiertos. Bueno, vamos a morro. Más coño, madre. Yo sigo sin las armas mejoradas. Qué risa. Hay que practicar este salto porque yo quiero que pasen por aquí. Vamos a ver si en esta ronda sale un bicho feo. Debería salir. Salió un perro. Mucha comedia. Es que mi escopeta no mata, papi. Venga, necesito puntos, Jorge. Déjame hacer puntos. Un momentico. Vale, no, venga. Venga, no, venga. Venga, venga, venga. Coño, Jorge. Tenía asiento y la madre ahí. No. Tengo a nadie. Tengo un Mon-4 aquí. A nadie, hijo. Ahora sí. A ver. Voy a intentar una vez la caja, a ver qué me sale. Porque la escopeta esta no la quiero llevar a la boss fight, papi. Una sola vez. Muerta me sale. Chopper gunner. Este, dejamos zombie. Sí, sí, sí. Tiene ahí. Uy, papi. Esta es la que voy a llevar a la boss fight. ¿Tenéis o no tenéis zombie? Ah, sí, sí tengo. Pa'í me salió la UG, papi. Te lo dejo ahí. La de Korean Savage. Ay, ve, aquí la puedo subir de nivel. La de Korean Savage. La de Korean Savage. O sea, no hay otra sino la de Korean Savage. Anda. Para que eso me retenece. ¿Sabes que te mató un tiro? ¿Qué es eso? Una rafagaza. Porquería humana. Maldita sea con los zombies, pana. Anda, metete el brazo ese por maldito culo. Ok. ¿A la reina le puedo meter una verga de fuego? Yo creo que no. Bueno, no sé. Voy a ver. Sí. Ah, no, yo, ¿qué? No. No te deja, ¿verdad? No, no me está mal. Es como que la... Es como que salimos la opción, pero no... Le da y no hace nada. Voy a salir más valido ese. No, pero salió un puto perro. No, pero salió un puto perro. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Lo mejor del caso es que no nos vamos a aburrir de hacer easter eggs, porque como van a sacar mapas cada cierto tiempo. ¿Sí? Sí. Y van a ser gratis, pero va a ser vergatario. ¡Noooo! Lo peor es que no tenía a nadie, me vino un zombi, lo maté y lo agarré. Te habré jodido a ti, tío. Sí, yo soy un poñazo zombi. No, 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 que dejas el coño, hay que matar, hasta que salga el zombi max, el zombi cachuo. Ok. No estoy corriendo a nadie. Decorean sabaj. Y así lo que es eso ¡Pude verla! Esto va a matar el Dingo Ok no es mucho suyo ¡Puesadillo! ¡Escudo paraجirme! ¡No da puto a vuerzo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Varga! ¿Vas a salir o no? ¡Suscríbete! 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 Eso es un maricuillo, el codor no hago el pie, tiene un abuelo muy legado. Sí, salió, 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 salió. ¿Se ha hundido? No, creo que está con vos. Sí, está con vos. Tienes que llevártelo para Tizcola, si no, traételo. No, 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 no. Me voy a... Uy, regaleja. Gracias, 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 gracias. Uy, regalito para vos, para vos, cara. Oh, caray. Ya está llegado, eh. Ok. Y este también. Ah, yo tengo otro. Me lo voy a llevar. ¡Ay! Creía que eras vos. Lo voy a llevar también, maldito loco. No, mata a uno, mata a uno sin querer. Y mata a los zombies, mata a los zombies, no importa. Con dejar a uno está bien. Ok, ya metiste a uno. ¿Mete a uno? Sí. No sé, pero lo hiciste. Vamos, papá. Ah, aquí está el otro. Ah, aquí tienen que pasar, ¿debajo de esto? Sí. Vente, papá, vente. Vente, papá, vente. Mata a otro. Atrás, Juan, atrás, cuidado, cuidado. Ah, venite, venite conmigo, venite conmigo, venite conmigo, venite conmigo. Matalo, termine de matalo. Matalo, termine de matalo en un esclarec en una barca. Esperamos que sea una buena barca. ¿Qué es ese computador? Tal vez esa es la que se instalaron el procedimiento de la deslizamiento. Recordad, para la derecha, viste. No salgamos de esta maldición. Eh, llegamos a Rota 20. Papi, lo podemos hacer todos en la siguiente ronda. ¿Puedes decir que estamos ready? Eh, yo puedo mejorarme a un nivel más la UG y estoy ready. Yo, exacto, por eso, llevo la Raya y ya está. Y voy a comprar el Self. Ah, yo también tengo que comprarme ese Revite. ¿Qué haces conmigo? Yo creía que esto iba a ser el malo. Nada de eso, porque golpea arriba y se escapa por abajo. Ah, por la derecha ahora es como una puta. ¿Para arriba? Sí, para arriba de una. ¿A matar, no? Sí, a matar. Deja a uno, un zombie. Uy, la puta madre. Uy, la puta madre. Uy, la puta madre. Juan, ayuda. Juan, ayuda. Juan, no. Juan, no. Juan, no. Ah, ya tiré la invisibilidad. Juan, no. Juan, no. Juan, no, no. Juan... Juan, no. Fica así que tenia los 3 Zombies especiales conmigo, marito. Ahí te los dejo. ¿Te ayudo? Oh no, ya estoy bien. Creo que necesitas mejorarme la armadura. Con el carpintero se te mejora la armadura también Ah, mira, que un pan y un duro Uno Voy a salir de aquí, papi, no creo en papá Dios Papá, no tengo balas Ah, ¿qué fue? Gracias por tenerme, Juan, marico Oh, la puta madre Teneis la invencibilidad, subí, estoy arriba Bueno, no la tengo, ¿por qué no la tenéis? ¿Por qué la gasté? Ay, la puta madre Ay, la puta madre, ¿para qué te veniste para acá? Porque yo estaba muriéndome abajo, literal Vení, reíme rápido ¿Qué es eso? ¿Esto es como una arraigan? Cuando tenemos una arraigan los dos salen cuando estáis muertos La concha Va a ser que no tenía balas tampoco, marico Estaba F, pero vos sabés que es F Ay, la puta madre Déjame matar unos tres zombies más Ah, bueno, no, que tengo que comprarme No, 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 cuidado, cuidado, cuidado Tengo que matarme todos los perks Otra vez Tengo que comprarme a laальную arraigan Tengo que comprarme hasta aquí No se veis, pero vayas a tener que carriarme, a tener a la arraigan O sea, vaya de ahí Y vos tenés la arma especial Malditos, si todo el mundo con la arma especial destrozamos, eh Colonel, todo el mundo con la arma especial destrozamos, eh No, yo soy una mierda con la arma especial Vos concentraste en los grandes, yo me concentro en el chiquito, los zombies normales. Vos mata a los grandes. Ya lo dijo. Yo, que agarro, estado de velocidad, reanimación rápida. No, no, porque no vamos a morir, esto no sé. Tengo fe. Es que no podemos graciarnos el revive. XD. ¿Qué? No podemos graciarnos el revive, porque no somos nivel 54. Es que no hay otra. Super F. Bueno, vamos a hacer el último paso. Vale, vale, vamos a comprar el daiquiri. Dale pues. El daiquiri. El daiquiri. El colari. Vamos. ¿Para qué? No, no importa. Vos lo podés ir a comprar. Ah, pensé que lo había empezado ya. Deja, no lo prende. No importa. No importa. Estoy listo compadre. Yo estoy listo compadre. No quiero morir. Un monito me lo voy a comprar ¿Será que nos voy a... No, yo voy a comprar mi Sting, mareco Que Sting que se viva Con Sting, sin Sting nos matan Prefiero el mono, mareco Es que el mono gasta mucha plata, el mono cuesta 1000 Papi, pero la Sting no está La Sting te cura ahí y medio te cura Y si estás encerrado te puedes meter el huevo Ah, ok, este es para mi, hombre Que molle es antojoso, mareco Me voy a ir la vuelta para que me empiece a pegar Coño de tu madre P*** anda a pegarle a Juan, m**** Ajá Vamos a comprar nuevos... Yo voy con Semtex y voy a ir con Croquet con Tomahawk, mareco No sé, pero Tomahawk está roto Mata ahí a toda garga de un coñazo, so Y lo puede volver a recoger Voy a comprar mi escudo Y ya, mareco Máquina de guerra me voy a comprar O me puedo comprar una máquina de guerra Voy a comprar mi escudo Creo que es que no con shoot Es tu respiración, me quedé ¡Estabe cagado, perro! No quiero pelea otra vez, marrita Bueno, pero esta fue más rápida que la otra La otra vez fuimos a ronda 28 29 Una vez casi Este escudo... No tengo. Iré así... Este... Máquina de guerra. Ya abajo Jorge. Máquina de guerra. No quiero morir, marico. Mejorate el escudo. No puedo. Mejorate el escudo, arreglatelo. No puedo. Fantástico. Bueno, vamos pues. Yo estoy listo. Ya voy. Bueno, dale pues, marico. Si perdemos, perdemos. Ya está. Ahí está el bello. Vamos. Ahí vos, ¿qué? ¿Necesitáis la foto? Esta se la enseñáis y se ponen poppy. No, como se las mostré. Cuando... Vaya ahí para abajo y él se pone a llorar aquí. Vuelve la foto, dice... Oh, qué linda la foto. Juan, ya sabéis. Los grandes para vos. Vos concentrate en los grandes. Estoy cagado. Estoy cagado, marico. Y yo, los chiquitos, los protejo a ellos. Vos los grandes, Juan. No me los traigáis. No me los traigáis corriendo. Los reúnais a todos. Y yo me de la vuelta y tenga cuatro especiales, por favor. No me los traigáis. No me los traigáis. Dale pues, marico. ¡Qué lo haces! De la vuelta que quedó siete millones de soñadores. Me la pregunté. Vuelve Gabriel. Papi, este para Gabriel, marico. Si perdemos... Perdemos, marico. Si ganamos... Ganamos. Pero esta vez grababa Gabriel. Así que... Saluditos, pobre, para Gabriel. Hola, Gabo! Me traigo una bola. Ah, no. Yo creo que me puedes subir aquí. Este es el enemigo de la gente que se puede hacer, que se puede hacer. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Prepárate! Me puse en serio. Yo me quedo con el tipo este. Subí, vos, subí, subí. Vale, pues. Matar los especiales. Remarkable. Su funcionalidad de cerebro ha sido restaurada suficiente para recordar su forma de ser. Yo creo que Mary Shelley tendría algo que decir sobre esto. El acto hace la prioridad de los aceleradores. Eso puede hacerlo. No veo el especial. Todavía no lo he visto. Ahí está, ahí está. Sí, ya maté a uno. Guapo. La concha de tu madre, guapo. ¿Cómo que la concha de mi madre? ¿Qué hacen? ¡Cuatro especiales aquí! ¿Cuatro especiales con vos? Oh, ok. ¿Tenés inicialidad? Sí. Nice. Marico, hay un gran aquí. ¡Puñera! ¡Madre, huevón! ¡Hay un gran aquí! ¡Oh, ya la puta madre! ¡No hay un gran aquí! ¡Hastaک! ¡Vamos Juan! ¡Vamos Juan! ¡Que se puede! ¡Vamos Juan! ¡Que se puede! ¡Qué si! ¡Puñera! ¡Que se puede! ¡Mareco, los zombies! Estos heavy zombis. ¿Qué es esa verga? ¡Cursius! ¡Mareco! Es que, a mí me están metiendo un sexo, ¿verdad? Pero, vos no te imaginais el sexo que a mi me están dando, yo te estoy matando a los vergos de esto, yo creo que es mayor que yo esté aquí en el piso Que idea Ay marico, va por el segundo ya Juan, tenemos que ganar a Juan Aquí hay escudo, adelante hay escudo si lo queréis Agarro yo, pero bueno Dale Juan, dale Juan, se puede, se puede, se puede No, 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 no Tranqui, tranqui, tranqui ¿Tení la briga esa? Si, si, si Ok Pero no, no dejes que pierda yo, Garnaud Dale, dale, dale Dale Vamos Juan, vamos Juan, se puede, se puede Esa, 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 ahí el pudito en el piso, ahí el pudito en el piso Ok Dale, martito, ponete a arreglar eso Máquina de guerra Pum, 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 motherfucker, motherfucker, motherfucker Ajá hay que salir Hay que salir Vení conmigo por la armadura, 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 no hay que proteger Todavía te voy a proteger Ah, no, queda el último Ok Está el cagado, garra Un poquito Cuatro, cuidado Mate, mate al molle hubo, creo Ah, no, queda el último T grito Dos de vida, bro Dos de vida Dos de vida Y ¡Suscríbete! ¿Ese maldito va a terminar o no? ¡Suscríbete! 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 ¡Montate, montate, montate, montate! ¡Solene! ¡No joda! ¡Maldición, marico! ¡Iba a dar un infarto! ¡Oh! ¡Oh, my God, marico! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Me iba a dar un infarto al final, marico! ¿Cuántas veces te muriste al final? No, tres, no sé. Ocho mil, marico. Estaba cagado, papi. Te pusiste la pie. ¡Vamos, Lopi! ¡Vamos, Lopi! ¡Vamos, Lopi! ¡Vamos, Lopi! ¡Vamos, Lopi! ¡Vamos, Lopi! ¡Pacto sellado, eh! ¡Ay, marico! ¡Iba a dar un infarto! ¡Ah! ¡Ah!